¡Hola! Signo 1 de FIFA 20 y hoy que me estáis viendo en pantalla estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata al SBC de jugador flashback asegurado Es intransferible, ¿vale? Decirlo antes de empezar, así que nada, antes de empezar deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal Ya sea con noticias de SummerHit, SBC, soluciones más baratas, desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlo, tradeos Un montón de cosas para que estéis atentos a todo el FIFA al instante ya que soy el primero en tener otro YouTube Hoy he tardado una horita más en traer lo que de normal, ¿vale? Pero igualmente lo traigo siempre el primero, hoy ha sido una excepción, mañana lo traeré ya bien Así que nada chicos, recomiendo que os suscribáis al canal con la campanita de actividad porque os va a servir de mucha utilidad el canal Con las soluciones de SBCs, todo lo que os salió en FIFA y tal y también no os vais a arrepentir de suscribiros, ya lo digo yo Así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis Y una vez estáis todos suscritos vamos con la solución más barata al SBC de jugador flashback asegurado También os traería ahora la solución más barata de este SBC que está súper chetado, nos da dos sobres muy buenos Así que nada, flashback garantizado, nos da un jugador flashback asegurado Yo creo que es bastante fácil de entender y es intransferible Así que nada, vamos a ver lo que nos pide Para el 84 de valoración, 60 de 15 de jugadores en la plantilla Así que nada, voy a ir poniendo jugador al jugador Deciros que si queréis que os salga más barato, hacedlo el jueves por la mañana Cuando salga la campanita de FUT Champions De 9 a 12 de la mañana hora española No sé en vuestros países que hora será, mirad el conversor de hora Y pues buscad en Google conversión de hora de España a México, de España a Argentina Depende del país que me veáis Y simplemente pues eso chicos, hacedlo de 9 a 12 de la mañana O 9 a 1 de hora española del jueves por la mañana Y es cuando más barato os atrae el SBC También hacedlo en compra y sniping o empuja Deciros que también para el SBC que es, yo lo veo ya barato ahora mismo Así que incluso cuando lo hagáis el jueves por la mañana Estará más barato aún y será mucho más rentable Así que por eso mismo os recomiendo que este SBC sí que lo hagáis Ya sea con cositas del club o comprando la solución más barata Que es la que estoy poniendo por aquí en pantalla Así que dicho esto, vamos a ir poniendo al jugador Chicos, yo también lo haré Pero no me da tiempo a hacerlo en el vídeo Ya que quiero traer la solución rápido Y no tengo suficientes jugadores en el club, vale Pero tengo 200.000 monedas, igualmente lo voy a hacer yo Así que os pondré por Twitter o Instagram lo que me ha tocado, vale Os grabaré un vídeo para Twitter seguramente Y lo pondré por ahí para que veáis lo que me ha tocado Así que nada, vamos a seguir poniendo a los jugadores Ya sabéis que en Flashback hay muchas cosas interesantes No sé deciros ahora ningún jugador Flashback así interesante Pero sí que ya sabéis que en Flashback han salido un montón de SBCs de jugadores Flashback Tenemos a Militao por ejemplo Tenemos a Luka Modric, tenemos un montón de jugadores que nos servirían Y están muy chetados Así que yo recomiendo que hagáis el SBC porque podéis tener mucha suerte Y que os toquen jugadores que de verdad vais a utilizar También está por ahí, no sé si hay un David Luiz Flashback si no me equivoco Hay muchos jugadores buenos, Marcelo Flashback por ejemplo también es súper bueno Así que por eso mismo sí que recomiendo que hagáis este SBC Así que nada, voy a decir ya el precio total del SBC en cuanto lo acabe No es un SBC caro ni mucho menos para lo bueno que es Y también deciros pues eso, que si lo hacéis en la franja horaria del día que os he dicho Saldrá muchísimo más barato y recomiendo que hagáis ese día sí o sí Para sacar el SBC súper súper barato y que sea lo más rentable posible Así que nada, el Sancho tenemos que poner al de 86 de media, Alif Así que nada, como veis aquí abajo todo completado Chicos, el SBC dura 6 días, o sea lo podéis hacer el jueves por la mañana sin ningún problema Y el precio ahora mismo sería de 75.000 monedas, ¿vale? Pero eso mismo lo que digo, si lo hacéis el jueves por la mañana saldrá 60.000 o sí En el título vais a ver menos 70.000 debido a que es el precio que tendrá el jueves incluso menos Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, dejadme en los comentarios lo que os ha tocado Que tengo mucha curiosidad por saber lo que os ha tocado También podéis hablarme por los comentarios, respondo cualquier comentario Puedes hablarme por Twitter, Instagram, que lo tenéis en la descripción Respondo cualquier mensaje también Seguidme por esa misma red social y apartar tanto a todo el canal Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo Espero os haya encantado, dejad vuestro súper y suscribiros Y nos vemos en la próxima, adiós